me dijeron que te gusta el guayeteo andamos backstage y esto sí que es backstage porque ni yo sabe ni sabía que estábamos grabando está comiendo pinchos yo estoy aquí con randy la segunda entrevista para backstage pero esta vez con joel la primera vez lo cogimos lo cogimos soleado en sabana bajo ya está la segunda entrevista randy sé que yo está un poquito ocupado ahí pero como estos backstage esto no importa que esté comiendo no importa que esté con el combo tranquilo sólo que la gente quiere ver los artistas detrás de tarima como sé que ya randy nos habló de muchos proyectos que venían de camino lo que viene yo voy randy lo nuevo la alcaldía y viva la música mucho perreo llegaron yo voy randy guadalupe llegó oye guadalupe háblame de eso que lo vi ya rompiendo todo y salió guadalupe había mucha gente que se creían yo escuché gente lo que pasa es que yo no yo veo lo que pasa en la red y me quedo callado para yo después entonces disparar y aclarar había gente que está diciendo que yo estaba fuera del perreo y todo eso el perreo es lo de nosotros yo solamente pedí un chance guadalupe salió hoy ya está rompiendo venimos con tema con el exifido tema con teo carlerón tema con zuna el nuevo tenemos tema con tanta gente son gente dura gente buena tenemos tema con bico es tema con mí tenemos tema con todo el mundo lo que hay es perreo una loca no le dé más nada que está que explota yo me enamoré de su boom boom yo me la llevé pa mi casa sin saber que era una loca por culpa del blast por culpa del vino sin contar de tanto se llama rosa y se vino de tanto que jodió en casa terminó le dimos tan duro que el condón se rompió pio la sandunga se le nota por encima y yo que prendo de nada con la mano en la palanca que la transmite la la transmisión es manual tiene muchas ganas de comer y hay que darle a mi me dijeron que te gusta el guayeteo el que te perree tiene que pasarte el dedo porque tú te viste así como se te marca el panty que es un g-stream bebé mamita tú te exageras se te nota en ese licra la preta a mi me gusta lo que yo veo de frente te ves tan chulita sexy y diferente jajajajaja que tendrás tú ahí esas bambitas se te salen del panty y con ganas de pasar de ese piquín te daría chino de esas manas a beguín me dicen perro hasta en medellín llegaron los más sueltos a comerte ese puchín estoy buscando algo lo más parecido un rin si nos vamos pa' la cama tiene que ser camaquín hay que darle como es, 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 hay que darle como es hay que darle como es, 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 hay que darle como es y descargue en el tubo dando vueltas se luce con la chuga el tari ella se suple media les vi siempre lo supe de los cuellos blancos siempre se nutre en el colegio la podaban guadalupe están calladita que hace que eso me preocupa hay que darle como es hay que darle como es hay que darle para acá yo que casi nunca te puedo coger de eso casi nunca podemos colar yo siempre hemos cogido a randy en las tarimas que hemos estado pero ahora que estamos con nosotros juntos randy échate para acá yo les quiero hacer ustedes una serie yo les quiero darle una serie de nombres y ustedes con una sola palabra como ustedes son reales y de los pocos reales que hay en el género con una sola palabra me van a decir como ustedes describen ese productor o artista es que estos backstage ya las cámaras están encendidas y vamos con los nombres enseguida vamos allá está ready primer nombre dy el máximo líder millonario dj nelson estábamos con él ahorita papa flow de los que empezó esta pendeja collo el papa upa súper reggaetonero de puerto rico impulsador del género jay barwin nuestro amigo personal primer colombiano en atrapar el verdadero flow maluma maluma cumplió año en estos días un bonitillo un bonitillo dj luján luján bueno acomodando los rimis durísimo dj luján el mar de hillón palajero 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 o el fader el fader del underground 37 38 39 yankee y master joe la primera el primer dúo de reggaeton puertorriqueño nikki nikki jam nikki jam es perseverancia un calla boca un calla boca joel y randy lo más suelto los saboreocos de puerto rico revolución cuando vamos a ver a joe willy randy en el coliseo rompiendo esa tarima la mejor tarima de puerto rico llevamos un año ya hoy es 30 de enero nosotros tuvimos 30 de enero 2015 vamos a sacar lo nuevo ahora vamos a sacar el mixtape y sacamos el disco y yo creo que 2010 nos vemos estamos ready acabamos de en estos momentos llegamos del coliseo estamos con wisin haciendo la presentación de nosotros nos permitió tirar un par de temitas de nosotros y pusimos a gente a brincar y la gente ya están pidiéndolo de nuevo como que hace falta así que agradecemos mucho a la gente que siempre han escrito por ahí que joe willy randy ha sido uno de los mejores conciertos que han ido y siempre les gusta nuestro show en tarima así que yo sé que la gente lo está esperando como dice randy vamos a terminar de sacar los temitas nuevos que estamos produciendo en el estudio para que se peguen bien duro por ahí en la calle y el archuliseo a rajarlo en canto como sabemos hacerlo vamos a decirlo aquí exclusivo que se va a decir para el disco ya tenemos a nikki jam grabado con nosotros tenemos alexi fido tenemos un featuring con bico si eso nadie lo sabe tenemos un featuring con tego este venimos con jay alvarez que en guay con nosotros tenemos wow este jay barbin ya se punto en la lista farruco también hablamos con él esta semana va a tirar estamos super ready porque va a ser un dream team lo que viene el disco viva la música joe willy randy va a ser otro otro otra huella en la historia y yo sé que ustedes lo van a apoyar muchísimo así que pendiente y el mixtape sale en febrero se llama la alcaldía la alcaldía se le va a poner claro unas cuantas cosas con los políticos más duros en puerto rico con los más locos los más perros esto fue backstage para rapetón la mejor página la que está rompiendo el sistema en el tubo dando vueltas se luce con la chuga el daddy ella se suple me dio el epi siempre lo supe de los cuellos blancos siempre se nutre en el colegio la apodaban guadalupe están calladitas que hace que eso me preocupe